Yo soy Alto Aragón de 5 años, soy el Paje Real. Sus majestades, los reyes de Oriente, me han mandado venir a buscar vuestras cartas, porque en esas cartas habéis puesto vuestros mejores deseos. ¿Queréis que os traigan muchos regalos? ¡Sí! ¿Y os habéis acordado de los niños que no tienen tantos regalos como vosotros? ¡Sí! ¿Y habéis pedido un poquito para ellos? ¡Sí! Muy bien, eso pondrá muy contentos a sus majestades, porque ellos, mirad, ¿veis qué anillo me han dado? Para que os lo enseñen, es un anillo de brillantes, de piedras preciosas de Oriente, y lo llevo para que sepáis que yo soy el Paje Real. Mirad, donde voy con este anillo, todos me conocen. Cuando me veáis, tenéis que fijaros, si lleva un anillo como este, es un Paje auténtico, ¿vale? ¡Vale! Muy bien. ¿Lo fijaréis? ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¿os habéis portado bien? ¿Todos? ¡Sí! ¿Todas? ¡Sí! ¡Ah, vale! ¿Y con vuestros papás? ¡Sí! ¿Con vuestras mamás? ¡Sí! ¿Y con los abuelitos? ¡Sí! A ver, ¿les habéis dado abrazos fuertes, fuertes? ¡Sí! A ver, ¿cómo hacéis para dar un abrazo vosotros? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Sí! Vale, muy bien. Vale. Pues, me alegro mucho de que hagáis los abrazos. Hay que practicarlo bien. ¿Os habéis peleado entre vosotros? ¡No! ¡No! Es importante no pelearse. Y los niños que están en su casa, ¿os habéis acordado de ellos? ¡Sí! ¿Con vuestros amigos? ¡Sí! Pues, mis mejores deseos también de parte de sus majestades para ellos. Les deseamos que se pongan bien enseguida y que puedan venir muy pronto al colegio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues ahora una cosa muy importante. Ya está. El día fin, reyes magos, por la noche, vendrán a vuestra casa, a la tuya, a la tuya, a todas. Y vendrán por la noche, pero para que sepan cuál es vuestra casa y dónde tienen que dejar los regalos, tenéis que hacer una cosa. Vale. Sacar los zapatos, sacar los zapatos, ponerlos, ponerlos en la terraza y entonces cuando vengan los reyes magos por la noche, verán, ah, aquí están los zapatos de los niños, pues dejaremos los regalos, ¿vale? Y no os olvidéis que como llevan los camellos, vienen los camellos muy cansados y tienen mucha sed, un poquito de agua para que puedan beber. Yo siempre les dejo alguna cosita y si les dejáis alguna golosina o alguna fruta que también les suele gustar, pues se la comerán muy contento, ¿vale? No, pero a ver, no nos confundamos, los reyes magos no van a venir hasta el día 5 y los reyes magos no tienen una barriga gorda, no, tienen una corona y también llevan anillos como este. Papá Noel no lleva anillos y está un poco gordo. No podría subir por los balcones, porque se caería, ¿vale? Bueno, y ahora, otra cosa, pues habéis trabajado bien en el colegio. Sí. ¿Seguro? Sí. Voy a preguntar a las señoritas, ¿se han portado bien? Sí, señor Page, muy bien, muy bien. Son trabajadores. Son trabajadores mucho, muy trabajadores. Bien, pues también los reyes me han encargado que para las señoritas que os cuidan los mejores deseos, porque están haciendo una labor que a los reyes magos les gusta mucho. Cuidaros a vosotros, enseñaros a vosotros. Y eso es una de las profesiones más bonitas que hay. ¿A que os gustaría a vosotros de mayor hacerlo? Sí. ¿Ves? ¿No? Muy bien. Pues muy bien. De momento, me voy a sentar ahí porque, claro, llevo todo el día trabajando, toda la noche. Claro. Viniendo, he tenido que dejar los caballos allá a la entrada de Barbastro. Claro, claro. Y he ido andando. Y ahora me tengo que sentar. Pero voy a recoger las cartas vuestras con vuestros deseos. Y también las cartas de los niños que están en su casa. Y esos también me han escrito. Y atención a los que estáis en casa. Acordaros de lo que tenéis que hacer el día 5. Los zapatos, la bebida y la comida para los reyes. Que vendrán esa noche. ¿De acuerdo? Sí, ya va. Vamos. Vamos.